Hey, muy a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video más de Guns of Glory Y bien, muchos me preguntáis, habéis preguntado en comentarios Que, como he conseguido, pues, estas equipaciones, ¿no? Que tiene mi personaje, veis que ahora mismo Pues, este es mi personaje, este, bueno, este es mi perfil, ¿no? Aquí, pues, está mi nombre, mi lema, alianza, reino y demás Para los que preguntáis el reino, muchas veces, el reino es el reino 66, ¿no? Entonces, muchos me habéis preguntado de cómo consigo estos artículos de aquí, ¿no? Lo que sería el sombrero, la camisa, el anillo, espada, botas y el collar Y bueno, y luego están las maravillas, que de momento no tengo ninguna Bien, ¿cómo conseguimos esto? Pues bien, estos materiales se forjan en la fábrica Bien, la fábrica, pues, es este edificio de aquí Donde le damos a fabricar Y en fabricar, ¿veis que tenemos? Pues ahora mismo yo tengo para fabricar estas dos cosas Que, bueno, ya las tengo hechas y equipadas Pero puedo fabricar más También podemos potenciar Nuestros... Las cosas que ya tenemos hechas, vaya Pero necesitamos planos del propio objeto Y bueno, pues podemos ver nuestro arsenal Y aquí, esta es la clave de cómo fabricar estas cosas Están los planos Bueno, más bien los trozos de planos Bien, con estos trozos de planos Trozos de planos tipo 1, tipo 2, tipo 3 Trozos de planos azules Podemos, cuando lleguemos al número que nos pide Como veis, 5, 10 o 15 Podemos sintetizarlos en un plano Como los que habéis visto antes Como, perdón, que además estamos aquí Un plano normal Vaya como estos planos de aquí Bien ¿Cómo conseguimos estos trozos de planos? Pues bien, nos vamos al reino Y aquí una vez, pues en el mapa del reino Buscamos un... Una bestia de... Una bestia Por ejemplo esta misma Serpiente oscura Obscura nivel 23 Matándola, pues como veis Podemos obtener trozos de plano Del tipo 4 Si matamos a un... A uno del 19 Del tipo 3 Si matamos a... Ah, perdón A... Creo que es hasta el... A ver, uno del 11 Nos da tipo 2 Tipo 3 Vale Del 1 al 10 Nos dan del... Del tipo 1 Planos de... O sea, de monstruos Del 1 al 10 Nos dan planos de tipo 1 Monstruos del 10 al 20 Nos dan planos O sea, del 10 al 15 Perdón Nos dan planos del tipo 2 Monstruos del 15 al 20 Nos dan planos de tipo 3 Perdón Y monstruos del 20 al 30 Nos dan planos del tipo 4 Y del 30 al 40 Pues del tipo 5 Como estáis viendo Por ejemplo esta rata Pues si la matamos Nos puede dar un plano del tipo 1 Este toro de nivel 9 Pues también de tipo 1 Y así Eh... Sucesivamente, ¿entendéis? Y así iríamos consiguiendo mejoras En los mejores objetos Y bueno, también Cuando mejore un poquillo Haré un vídeo Hablando sobre los distintos Planos Equipamientos que hay Y... Y todo eso Vaya Para que estéis un poco informados Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que tenéis en... En la descripción Mi canal de Twitch Que suelo hacer bastantes directos por allí Si podéis pasar y seguirme Pues estaría muy bien También tenéis en la descripción Un vídeo Sobre cómo conseguir oro Más rentablemente En Guns of Glory Y además Bueno, pues tenéis Mis redes sociales Así que bueno Espero veros por el canal Próximamente No olvidéis suscribiros Y darle like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!